Y no me puedo curar Nosotros somos una banda que nos caracterizamos por escuchar de todo tipo de música o sea, justamente lo que está pasando hoy acá en este festival es esa diversidad musical y ese contacto con gente que hace otro género que no son muy parecidos al nuestro pero nos gusta, nos enriquece y siempre que podemos nos detenemos, nos tomamos un ratito para ver los shows para observar, para aprender también porque de todo se aprende y sobre todo gente que hace cosas totalmente distintas a las de uno así que está buenísimo, es lo bueno que tienen los festivales justamente y en festivales en el exterior bueno, nos ha pasado mucho de intercambio con bandas que hemos escuchado, hemos admirado siempre hemos aprendido de ellos desde chicos y bueno, tuvimos la gran suerte de participar en festivales con los Pericos, con los Caila con los auténticos de Cadente con quienes giramos varias veces y eso te enriquece por muchos lados porque obviamente es una experiencia linda conocer a un ídolo tuyo y también mirar y aprender de gente que tiene mucha trayectoria, mucha experiencia con los años de recorrer el país vas viendo las pequeñas diferencias de idiosincrasia que no solo se nota en la forma de hablar bueno, el rochense el famoso pasa tú que te toca a ti y después en Artigas, en Rivera, zona de frontera donde ves que culturalmente tienen mucha cercanía con Brasil te hablan portuñol de repente comen otras cosas, escuchan otra música hay diferencias, claro que sí y el público a la hora del show en vivo también es diferente está buenísimo recorrer todo, conocer todo a veces no, a veces no tenés tiempo porque bueno, venís muy sobre la hora o a veces venís cansado porque ya venís girando y bueno, tenés unas horitas y tenés que descansarla para poder dar el show en el caso de hoy sí, por ejemplo hoy vinimos de tarde y varios de nosotros salimos a recorrer la feria y el predio de hecho ahora mismo hace un ratito estamos algunos en el camarín y hay otros que están por ahí comprando cosas, mirando, humeando un poco y participando del festival como cualquier persona del público no sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada solo murmuras solo me das vuelta la cara ayer no más tu sol me entusiasmaba no llorabas por mí no llorabas por nada no llorabas por nada dejaste que el dolor te curtiera la piel ojalá no sea tarde para volver a nacer para poder levantarte me encantaría me encantaría que estuvieras dormida que estuvieras dormida me encantaría volver a verte reír dale Cecilio como me gusta verte reír dejaste que el dolor te curtiera la piel ojalá no sea tarde ojalá no sea tarde para volver a nacer para poder levantarte se levanta esa cosa y canta para poder levantarte se levanta esa cosa y canta me encantaría me encantaría me encantaría me encantaría me encantaría como me gusta verte no sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada que estuvieras dormida me encantaría me encantaría que estuvieras dormida me encantaría Bueno amigos, los dejo en manos de nuestro saxoponista desde la heroica ciudad de Paysandú Mauricio Ortiz Volanteño Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría